Primero está relacionado al 107. Hoy escuchábamos a un personal de 107 quejándose sobre la situación que vive el sistema de emergencia de la provincia de Santa Fe, sobre las dificultades que tienen vehicular, sobre la ausencia de respuesta de los directivos. Yo voy a contar algo que lo chequeamos por todos lados porque no queríamos caer en el error de acusar sin poder probarlo. Afortunadamente hay mucha gente que fue testigo de eso y que hay, entre otras cosas, una rotura de un auto que termina probándolo. El titular del 107 lo conocemos todos como el Gato Wagner. Sigue siendo el mismo jefe de 107 que en la pandemia, cuando las ambulancias no andaban, cuando se rompía la línea telefónica. Wagner parece que sigue premiado. Wagner tiene una particularidad. Es muy fanático de Unión. Muy fanático de Unión. Es fanático de Unión. Como cualquier fanático. Ahora, tomó la modalidad en las últimas ocasiones de viajar al exterior. Es decir, irse a Bolivia para ver Unión Oriente Petrolero, irse a Brasil para ver Unión Flupinense. Y no tuvo mejor idea que irse al aeropuerto, creo que a Rosario, llevado por un Volkswagen Voyage. Un Volkswagen Voyage, propiedad del 107. Con un chofer del 107. ¿Qué pasó? Le pasó a Wagner que se rompió el auto en el camino. Mal mantenimiento, qué sé yo, deben ser autos de vieja data. Entonces, Wagner no solo se hizo llevar hasta donde se rompió el auto, sino que mandó a otro auto a asistirlo en una Ranger Blanca. Y en ese auto se fue hasta el aeropuerto. Les explico. Wagner, con nuestros recursos, con nuestra guita, con la guita del 107, se fue hasta Rosario. No llegó en un Volkswagen Voyage. Se rompió el Volkswagen Voyage. Tengo la patente por ahí. Pásame la anita, así lo decimos con precisión. Y fue auxiliado por el jefe de movilidad del 107 en una Ranger Blanca que lo terminó llevando hasta el aeropuerto para irse a ver la unión, a la unión de sus amores, como es el mío también, a Bolivia. Repito, se rompió el auto. No hay ambulancia. Las ambulancias andan mal. Se queja todo el personal del 107. Tienen dificultades salariales. Y el señor Wagner, que es el jefe del sistema de ambulancias, se hace llevar por un auto del 107 a Rosario, al aeropuerto, para ir a ver unión. A Bolivia. Esto ocurrió el día anterior al partido de unión con Oriente Petroler. El auto que se rompió es la patente AD398KG. Está en el mecánico en este momento. Repito, la patente es AD398KG. La Ranger, me dicen, es la que se rompe y lo buscan en el Voyage. Ahí me equivoqué yo. La Ranger es la que se rompe, con la que se hace llevar y lo van a buscar en el Voyage. Da igual. Lo cierto es que este señor utilizó, dicen que siendo Brasil también, un auto del 107 para hacerse llevar por un chofer del 107, con la nafta que pagamos nosotros del 107, rompe el auto en una actividad que no es oficial y en lugar de avergonzarse y quedarse en la Argentina, no. Manda otro auto para que lo termine de llevar al aeropuerto y después volver y que se arregle. Yo lo cuento hasta acá, digamos. Después, haga lo que quiera la ministra de Salud o el gobernador. Pero, ¿de verdad no tenemos como foro un funcionario que se hace llevar a la cancha, al aeropuerto para irse a la cancha? ¿En un sistema de vehículos que encima no andan, como son las ambulancias? ¿De verdad aguanta un minuto más en el cargo Wagner? Yo, repito lo que digo siempre, no tengo ningún problema personal con Wagner. Es un tipo con el que nos une, además, un destino trágico, porque el gato fue el que lo encontró a un queridísimo amigo fallecido, Eduardo Baumann, en el momento en el que tuvo la descompostura y se murió hace muchos años. Y tengo una relación, si se quiere, de respeto hasta profesional por él. Pero no te podés hacer llevar en un auto oficial al aeropuerto. Está mal. Se rompe el auto y en lugar de quedarte a esperar que vengan a llevárselo al auto, vos te hacés llevar por otro vehículo al aeropuerto para irte a Bolivia a ver a Unión. Y después no tenemos que morfar que haya ambulancias que no tengan nafta o choferes que no tengan, digamos, que sigan precarizados. Y vos haces eso. Entonces, solamente digo, ¿de verdad estás a la altura de las circunstancias, Wagner? ¿No te parece un poco inmoral? ¿No te parece un poco abusivo? ¿No te parece que hay motivos para que nos enteremos de esto? Porque la gente está recontracaliente con vos en el 107. Porque yo soy empleado del 107 y estaría recontracaliente también. Y estoy enojado porque me parece inmoral. Me parece inmoral. Hablando de Lipschitz. Con Lipschitz vos lo durabas un segundo y medio en la gestión. Te echaba. Por inmoral. Por irresponsable. Esas son las cosas que a mí, de algún modo, me enojan. Digo, el nivel de tolerancia que tiene, además, la jefatura política sobre estas cosas. Un funcionario que hace eso no está en condiciones de ser funcionario. Porque si lo hace en un partido de fútbol, tranquilamente puede escaparse de joda a un cabaret en Buenos Aires en una ambulancia. Porque es lo mismo. Te vas de entretenimiento con la guita nuestra, con los vehículos nuestros. Te da igual a quién le quitaste el vehículo esa noche. Te da igual. Y si te da igual, no podés ser funcionario. Porque tu obligación es otra. Así que, digo, nosotros le vamos a publicar a esto. Y espero que haya una reacción. Porque si no, de verdad, va a haber que salir a pegar, no sé, afiches diciendo Wagner usó. ¿Cómo quieren, digamos, que la gente no se caliente si hacen estas cosas? ¿Cómo quieren que funcione todo? ¿Cómo quieren que esté el personal del 107 feliz? Entonces, digo, a esto hay que cortarlo en seco. Gobernador, ministra, no pueden dejar que estos ejemplos queden ahí impunes. Porque la reacción de la gente va a ser no trabajar, enojarse, ponerse peor. Digo, ¿qué esperan de la gente si ustedes mantienen a un tipo en su cargo después que se fue? Usó un auto, cuando no hay autos, ni hay vehículos, ni hay nafta, yéndose a hacerse llevar al aeropuerto para ir a ver a su club con un equipo de Bolivia. De verdad es inmoral. Y estas son las cositas que todo el tiempo corroen la relación de la gente con la política. Son boludeces. Porque son boludeces. Ahora, son boludeces graves. Que marcan la moral de una persona y que marcan el nivel de compromiso de esa persona con el cargo. Wagner, si querés salir acá, gato, encantado la vida. Vení personalmente, vení, te sentás acá, hablas, contás. Yo no tengo problema, salí por teléfono. No hay problema. Pero digo, explícalo esto. Porque si esto es cierto, vos te tenés que ir hoy. No podés estar un minuto más a cargo del 107. Como seguro no vas a decir nada, porque como dice tu gobernador, si no se habla no sucede, lo más probable es que esto quede así. Y si queda así, el daño que están haciendo es aún peor que el de llevarse un auto. Es peor. Porque lo que están maldisponiendo a la gente es de una manera total. Y están rompiendo todos los vínculos con la gente. Pensá qué piensa un camillero, un enfermero del 107, cuando te vea vos llevándote un auto, haciéndote llevar, gastando la nafta que no hay. Pensá un segundo en eso. Si pensás un segundo en eso, tenés que renunciar. Ahora, si lo único que te importa es tener el cargo, el sueldo, para que te lleven privilegiadamente a ver un partido de fútbol, y la verdad, sos muy chiquito, gato. Sos muy chiquito. Con más razón hay que pedirte la renuncia. Y yo de verdad creo que vos tenés que renunciar. Hoy tenés que renunciar. Pero bueno, sabrá Omar y la ministra Sonia que hacen con vos.